Hola amigos, sed bienvenidos, como siempre, a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. En este vídeo te voy a mostrar una sencilla rutina con la que vamos a conseguir tonificar la musculatura de nuestra cara. ¿Y con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos eliminar la flacidez de la piel, prevenir y eliminar arrugas, eliminar papada, eliminar ojeras. Pero antes de pasar a esta interesantísima rutina, me dirijo a quienes sois la primera vez que llegáis a este canal, Alquimia Interna, Iván Trujillo. Si todavía no habéis tenido tiempo de suscribiros, antes de empezar es el momento, no te olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita porque así YouTube te notificará cada vez que publique un vídeo nuevo y de esa manera no te lo perderás. Como siempre, esta rutina yo la voy a hacer completa, íntegra, para que así, si os apetece, me podáis acompañar desde el principio hasta el final y cuando acabéis de ver el vídeo y haber acabado de hacer esta rutina, ya tengáis las sensaciones que esta rutina nos transmite, la sensación tan agradable que os va a dejar en la cara. Como para realizar esta rutina nos vamos a ayudar de nuestras manos, de nuestros dedos y la vamos a realizar en nuestra cara. Si queréis podéis aplicaros un aceite o una crema hidratante pues para que resulte más agradable, más fácil. Bien amigos, pues sin más dilación vamos a empezar ya con esta increíble rutina. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestra mano aquí, esta manera, ya está. Y ahora sin forzar vamos a llevar nuestro cuello hacia uno de los lados y sentimos un suave y agradable estiramiento en toda esta zona. Muy suave, no forcemos, no lo hagamos fuertemente. Vamos a mantener esta postura durante unos 30 segundos aproximadamente. ¿Me acompañáis? Venga, vamos a ello. Empezamos, vamos. Vamos a empezar. Y ahora hacemos exactamente lo mismo hacia el otro lado, mano a nuestra cabeza, suavemente, acompañadme amigos, 30 segunditos. Agradable, ¿verdad amigos? Muy relajante este primer ejercicio. Pasamos al segundo. Mirad, vamos a conseguir definir la línea de la mandíbula, mejorar el estado de la piel de toda esta zona y también vamos a prevenir, suavizar o incluso eliminar la papada. ¿De acuerdo? Mirad qué sencillo. Entre nuestros dedos índices y dedo pulgar vamos a agarrar suavemente la piel y los tejidos, musculatura también, músculos también, así. Así, aquí. Vamos a pellizcar suavemente por todo lo que es la línea de la mandíbula inferior, desde la barbilla, así, recorriendo hasta detrás de la oreja. Lo hacemos suave, no hay que presionar fuerte. Esto no va a descolgar la piel al revés, la está tonificando. ¿Sí? Y lo vamos a hacer durante 60 segundos, un minutito. Acompáñadme amigos, vamos a empezar. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a empezar. 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 Gracias por ver el video. Increíble sensación es verdad amigos en toda esta zona, verdad que se siente tonificado, se siente estirado, es cuestión de hacerlo varios días seguidos y fácilmente los resultados serán visibles. Pasamos al siguiente ejercicio. A medida que nos vamos haciendo mayores, la piel, los tejidos se van volviendo más flácidos y nuestra sonrisa se cae, la comisura de los labios hacia los lados. Vamos a levantar la comisura de los labios, mejorar el estado de nuestra boca, de los tejidos de la piel alrededor de la boca con este sencillo ejercicio. Mirad, tenemos que hacer lo siguiente. Colocamos, separamos los dientes y mostramos los dientes superiores. Así. De esta manera. Y llevamos la comisura de los labios un poquito hacia arriba. Nuestra intención es llevarlo hacia arriba. De esta manera. Vamos a mantener esta postura unos 60 segundos. Cansa un poco. Notaréis que se cansa la musculatura, pero eso es buena señal. Estamos trabajando la musculatura para que vuelva hacia arriba y para prevenir también que se vayan hacia abajo. ¿Me acompañáis? Claro que sí. 60 segunditos amigos. Vamos a ello. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si tenéis una sensación de cansancio en toda esta zona, pues eso es señal de que habéis trabajado correctamente la musculatura y que si lo repetís varias veces, varios días seguidos, los resultados serán fácilmente visibles. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos vamos ahora a la zona de los ojos. Para trabajar esta zona, colocamos una mano sobre nuestra frente y subimos suavemente hacia arriba. Otra mano colocamos en la barbilla, dedo índice por encima, dedo pulgar por abajo y una sensación de tirar un poquito hacia abajo, pero sin que sea con fuerza. Y ahora haremos lo siguiente. Aguantaremos los ojos mirando hacia arriba unos 15 segundos, hacia un lado otros 15 segundos, hacia abajo 15 segundos y al otro lado otros 15 segundos. También notaremos un poquito de cansancio en los ojos, pero eso es también que vamos por buen camino porque también trabajamos esta musculatura. Vamos a ello, amigos. ¿Me acompañáis? Venga, espero que sí. Vamos. Empezamos. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Parpadeamos varias veces. Pasamos al siguiente ejercicio que ya es el último. Lo vamos a repetir tres veces seguidas y cada vez que lo hagamos, lo haremos durante 10 segundos aproximadamente. Este ejercicio nos va a ayudar, sorprendentemente, de una manera muy eficaz, a eliminar las ojeras y las bolsas que se pueden llegar a formar debajo de los ojos y también, por supuesto, a prevenirlo. Para este ejercicio no vamos a utilizar las manos, lo vamos a hacer simplemente, pues, colocando nuestra cara de determinada manera. Mirad qué fácil. Ponemos los labios como si fuéramos a decir la letra O, así. Pero ahora los llevamos hacia abajo, de esta manera, ¿sí? Forzamos un poquito hacia abajo y a continuación llevaremos la mirada, los ojos, hacia arriba y mantenemos esta postura 10 segundos, que no se nos vaya la cabeza hacia arriba, ¿de acuerdo? No subamos la barbilla, tenemos que mantenernos rectos porque si no la postura ya no sería correcta y no conseguiríamos el objetivo. ¿Me acompañáis? Claro que sí. Venga amigos, vamos a probarlo. Ponemos la boca y los ojos hacia arriba. 10 segundos. Descansamos. Parpadeamos. Podemos mover un poquito la boca si se nos ha cansado. Segunda vez. Vamos a ello. Descansamos. Descansamos. Parpadeamos. Podemos mover, como digo, un poquito la boca. Lo hacemos una tercera y última vez. ¿Qué amigos? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Notáis la cara tonificada? ¿Notáis la musculatura que se ha activado? ¿Verdad que sí? Hacedmelo saber en los comentarios, amigos. Sabéis que me gusta conocer vuestras sensaciones cuando os comparto prácticas. Y en estas prácticas que yo creo que son muy evidentes que hemos trabajado, pues aún me interesa saberlo más. Esta sencilla rutina la podemos hacer cada mañana al levantarnos, después de habernos aseado. Nos va a ayudar, pues, a mejorar el estado de nuestra piel, a que no tengamos un aspecto de cansados, de recién levantados. Vamos a dedicar cinco minutitos a hacer estos ejercicios y nuestro aspecto va a estar espléndido. Por supuesto que también lo podéis hacer en cualquier otro momento del día. Lo importante es ser constante, hacerlo cada día o cada dos días para que los resultados se vean lo antes posible. Y si lo realizáis antes de iros a dormir, también vais a obtener una sensación de relajación que os va a ayudar a conciliar el sueño. Y si sois de estas personas que padecéis insomnio, pues os va a ser de mucha ayuda para combatirlo. Y ya está, amigos. Espero que el vídeo os resulte útil, interesante, que os haya gustado. Si me lo queréis hacer saber, además de, en vuestros comentarios, clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que a mí me estaréis ayudando enormemente. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo vídeos con todos vosotros. Es así de simple. Y ya, para despedirme. Como siempre, no lo puedo hacer si no lo hago antes, dándoos las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos. Y que os espero muy, pero que muy pronto, en un vídeo nuevo. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!